Fedea, 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 vola en un avión Trae a la Madrid o el Paraná, y para que no va a ser el día Desde el pueblo, la Ucrania, la idea Fedea, fedea, volver un saqueo Hacer más universidades ¿Te parece muy crítico en eso? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar Acá hay que hacer jardines infantes Acá falta que todos los chicos tengan la oportunidad de jardines infantes No existe que la universidad y el mundo de la empresa sean dos mundos Que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires y universidades públicas Cuando todos los que estamos acá sabemos Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad Que nadie que uno le hace bastante No parece ser que ya no puedes ver ni lo blanco ni lo negro lo que te sucede Ver que sabes que vivís mejor gracias a un reloj Que como querés saber, ya que otra ya tiene De lo que dicen ellos siempre tienen razón Coleccionistas de diario y los que besen la tele Veo que se vuelvan con su información Basta saber como estoy, basta saber lo que quieren Como estoy, donde estoy Mira Luis, acá hay dos cosas Una es que se acuerda el salarial que estamos teniendo Y que yo confío en poder solucionar lo que es posible Pero también ha habido toda una campaña que se ha montado en esto Esta campaña no la han hecho los gerenios docentes universitarios Sino esa alianza que tiene los trotskistas que en diciembre tiró 14 toneladas de piedra Desinformando, diciendo que la universidad está de financiar Me parece ser que ya no puedo ver Ni lo blanco, ni lo negro, ni lo que me sucede Y pensar que no va todo tan mal Sin embargo, no puedo mirar Un pánico amanecer Sigo en esta ruta a un cartel No se puede frenar No quiero ser uno más Que no podrá volverse Por eso no, 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 no No quiero llegar Que allí no hay como San Juan Como la misma muerte Por eso no, 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 no Igual no todas las universidades están de paro Hay muchas que sí tienen clase Hay muchos chicos que sí están teniendo clases Chiché, esta es la realidad No hay muchos No hay muchos Bueno, esto está pasando en Plaza de Mayo Clases públicas Aquí en la provincia de Mendoza La medida también afecta a los colegios dependientes De la Universidad Nacional de Cuyo A todos los mamá y papá Para saber qué hacer con los chicos Mañana y también en viernes Estoy 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 ¡Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires, de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. ¡Gracias! 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 Gracias.